Este es muy bien, esta vez no más ni menos que Mega Zombies Aquí estamos con mi fiel amigo TSH Tulip ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Fin Ahí te invite Ahí te invite Saludos al primer espectador Yo no estoy Sí, yo creo que luego Ah ya que, da igual Ya apunta ahí listo Equipado para la guerra, puro personaje Ay, ala, me mataron Ay, me mataron No, no, recuerda Me mataron Que locura Muerto Ay, son los manes, ni siquiera es que no están matando a los zombies Muerto Ahí están los zombies Ah, ya vive Ahí va uno detrás del man Ya muerto Muerto Casi me mata Cargo Ya me mataron, maldita puta Hay que atoparnos Hay que atoparnos Hay que atoparnos Ah, no, 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 no No lo sé Me mataron Ah, puro achate Que por fin están llegando Los zombies Ya me ha gustado Es que hay ratas de verdes aquí ¡Vaya larga! ¡Vaya larga! ¡Corre! ¡Ese zombi me va a matar! Voy a tener que... ¡Eh! ¡Esto tú estás! ¡Esto te metes! ¡Búscate! Estoy en un edificio, eh. Soy el azul, soy el azul. Yo soy el vaina azul. José, José, atrás tuyo. José, yo estoy en el edificio ese. ¿Me viste? Yo te vi. Vienen los tres a mí, toda esa rata de zombi. Llega, 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 acá. Llega, llega, acá. Sube, sube, sube. Estoy viendo, estoy viendo. Aquí, vamos aquí. A ver. ¿Vieron o qué? No, no. Descarga. ¡Eh! ¿Es un momento de cómo se llama esto? De campeadera. ¡Campear! Somos el equipo campero. Tenga más que acordar. Pollo campero. Yo no, yo no he visto su comercial de... De allá de mi casa. Ah, de Colombia creo que era. Pollo campero. El mejor pollo. Ay, yo, 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 lo desgraciado. Chicos, me dieron. Ey, los huevos son serios, los huevos. Chicos, putas, en serio. ¿Vas a dónde me van por acá? Ay, me bajé a otro. José, atrás. ¿Dónde? Ay, chucha, los zombis. Ya me mató. Hermano, ¿qué tiene ese zombi? Ya lo bajé, ya lo bajé. Chucha, su puta. Ay, te mataron. Acuérdate. Me mataron. Ofe. Bro, ¿dónde estás? Estoy en un edificio al lado de un hotel. Ofe, ya lo vi, ya lo vi. Creo que te vi, creo que te vi. Ya. Ay, chucha. No, 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 no. Ya me bajé. Ay, chequeé. ¿Qué me pasa? Ay, estoy en el edificio que estábamos. Sí. Sí. Voy para allá. Creo que me acuerdo exactamente por dónde era la vaina. No sé qué pasa y de acá es que me mató a alguien. Porque todavía más no he matado zombis. Nada más llevo a matar a alguien. Sí, me mató a alguien. Me pasa que, o sea, no me bajé a mí. Ah, chala, a ver, eso no lo hice. Con razón, después, lo que eso. Yo me lo maté como un... Serio. Calla la pestaña que tenía esa mujer. Yo me maté de un edificio al otro. Ay, qué chuchillo. Hay que topar, hay que topar. Ay, 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 me bajé por una escuadra con... Bueno, un equipo completo. Fue ese tío atrás tuyo, chuchillo, tu culo. Ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. Cuidado que por allá viene la gente, ve. Por allá. Sí, por allá viene la gente. Ay, chuchillo. ¿Una bala? No. Chau, les di, les di. La cogí. Chau, me trae. ¿Cómo me ponen de mí? Chau, ¿dónde tú estás, no? No, corre yo también, hijo. Es que hay uno atrás, hay uno atrás. Chau, me mató al hijo de puta. Había uno atrás. Chau, pero malo. Lo que me cabré es que los brincos aquí... Son como de niño de killer, loco. Sí, o qué. Ay, la mía, acá. O sea, para correr, corres como hombre. Pero, chucha, los brincos son... Y... Pero recuerda que esta es la versión beta. Sí, yo sé que es la versión beta. Imagínate, si es la versión beta. De aquí, con un niño no perdona, y no me mató. Y yo... Ya completa, así, ya... Con los zombicos... Todo mamadísimo, así, todo, chucha. Imagínate, está... Chau, me gustaría poder manejar carros. Ay, a la verga, me mató. Me mató un... Te bajaron, te bajaron. No, pero un... El jefe. Chucha, hay un... Hay un tipo, una tipa, no sé, bestia de monja. Que anda criminal con una... Con un fusil. El cabrón o cabronesio... Anda criminal con ese fucking fusil. Ya lo vi. Me mató. Nada más tres balas. Tres balas. Entonces, es que hay que subir de nivel para comprar armas. Sí, eso es lo que te viene. También se puede pagar, obviamente, pero... Ah, sí, yo estoy viendo que jugando... Ey, eso es lo que agradezco este juego. Que jugando... No hay que pagar. Jugando se puede comprar armas. Me cabrón encontrarme con esto. Me duro. ¿Sabes cuál? Yo tengo miedo con eso. Sí, sí, sí. Yo me encontré. Ey, me c... Ey, esos son los grandes tan... Ok. Estoy en la botina. ¿Qué sé? A otro nivel. Verga, verga, porque conmigo, loco. Habiendo tantos humanos por ahí... Vienes a agarrarte la... Y chucha, es una banda completa. Es una banda completa. Es la banda. Es la banda que... Ayala, por estar mirando a una vaina. Yo no soy el único que anda por aquí, loco. Yo no soy el único que anda... Ah, yo no soy el único que anda por aquí. Chucha, mira ese man. Mira ese man, te pago por al lado. Corre, perra. Corre. ¿Viste? Nayre... Nayre... Nayre comentó algo. ¿Qué sopa, Nayre? Gracias, Nayre. Por estos... Mis lazos. Muerto. Puta. Y que des algo para... Ajá. Yo espero que deje... Tenga dinero para vivir. ¡Corre! ¡José! 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 ¡Tengo... ¡Hermano! Tengo muchos hijos de puta zombie detrás mío. ¡Claro que no! Nayre, aquí me respeta con nadie. Aquí cada quien va por su cuenta. ¡José! Estoy detrás tuyo, estoy detrás... Me bajas los dos, me bajas los dos. No sé que me mató. No sé que me mató. ¡Ah! Me bajé a otro, me bajé a otro. Qué rabia, hermano. ¿Dónde estás? ¡Chuchi! ¡Chuchi! Nayre, ¿tú estás viendo eso? ¿Y qué? Sí, Nayre, dé a tu donación. ¡Ah, ofi! ¡Da la donación! Dije donación. Ocho, como que si te fuera un... Yo fuera Twitch y una donación. Pero se puede donar, pero es que ya uno lo activó. Eh... Sí, yo sé. ¿Cómo se llama? O algo que se llama aquí. No, no, creo que... Vamos a ser sincero. Ahora que estamos en esto aquí. Yo quería mencionar ese tema. Por eso, si no había dicho que quería abrir un podcast. Hablar de ese tema, o sea. Si... Si tú... Si tú me decís una vaina. Si una persona aprecia demasiado este... ¿Qué es eso, no? Este canal. Eh... No, no. Bueno, sí, el canal. Pero como le digo... ¿Cómo le...? ¿Cómo la otra manera de decir para el YouTube? Este... Esta... Este tipo de red... O sea, ese tipo... Eh, yo sí, 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 la otra manera. Bueno, igual. Este tipo... ¡Corre! 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 Aprecio... ¡Uh! ¡Uy! ¡Uy! Bueno, ¿cómo te digo? Ah, sí. Si tú aprecias esto, o sea, sientes que es tu pasión. No entiendo cuál es la razón. Por lo que tú no quisieras cobrar. Por algo que tú amas hacer. Si no te da mal a hacer esto, no te daría a la gente. No entiendo cuál es lo que tú. Tú aprecias, hace esto. O sea, yo sí pudiera. O sea, tú sabes que yo quiero hacer esto, pero no tengo lo necesario. Porque, eh, hace esto. No puedo hacer esto. ¿Cuántas veces va a decir hacer esto? No, sí, yo le hice asistencia. O sea, ¿estás calvo? Calvo, calvo, calvo. Bro, ¿por qué estás calvo? Ah, yo no antes estaba calvo. Es que lo que tenía, yo tenía, como que me bajaron el pelo. No, fui, te dieron un corte de cabello. No, fui. El zombie cuando me tiró a morde con el diente me hizo el pulido. Tremendo pulido me hizo. ¿Qué es el zombie que te estoy diciendo? De los grandes, de los grandes. ¡Corre, corre! Ay, no, me mató el de atrás por andar, por andar pendiendo así. Hubiera matado al chiquito y entre los dos matamos al grande, loco. ¡Corre, perra, corre! ¡Corre, corre, 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 corazón! ¡Ah, vaya la bestia! ¿Qué pasó, corre, corre? ¡Ah, chalavid! ¡Ey! Antes de encontrar uno me mataron, loco. Ah, 5 espectadores que no están viendo. ¡Ay, mira! Termino, ah... Ché, te moriste 17 veces, allá la bestia. Di que... Pa' que veas. Di que eso se aprende. Ahorita mismo, te adivinas, de dinero nada más tengo... 7... 7... 720 dólares. Yo... Yo 549. Ah, sí. Bueno, algo es algo. Con eso tal vez más tarde podemos comprar... ...vainas. Pero lo que veo, aquí que es el beta, no... ¿Cómo te digo? No hay niveles y así. Solo hay que... Y lo que me encanta, creo que lo que me está encantando este bobe es que... ¿Sabes qué? Que no... Que no necesita dinero. No hay que pagar. No hay que pagar pase y de batalla. No hay que pagar nada. O sea, tú te ganas las cosas jugando y eso es lo que te extraña de antes. En los computarios, chaval, yo quiero que dejen un like o... ...comenten a la gente que te extraña el trabajo. Te extraña los tiempos en donde, chuchi... Tú jugabas y todo te lo ganabas por lo que tú hacías. Eso es lo verdadero, los tiempos. Los tiempos de verdad. ...como se llama el barrio o... ...no sé, el bosque. Che, pero más el barrio, loco. O sea, me sacó. Me sacó. Me sacó. Me sacó. Ajá, de conexión. ¿Por qué? Ah, pero que la verga. El mixi verga, dicen. Bueno. Podemos ir a otro juego. Sí. Al Apex. Ah, también. Podemos... Ay, sí. Vamos a hacer... ¿Cómo se llama? Ah... Seguidores... ¿Qué seguidores? Hoy es noche de doble... ...de... ...juegos. Megazombie y Apex. Apex. Creo que lo que... ...ahora podemos decir es... ...hasta luego. Gracias por ver. Vamos a ver más frío, frío. ¿Pero por qué lo vas a...? ¿Por qué estás despidiéndote? No, un momento. Yo creo que ya le puedo cambiar el nombre. Ah, lo... Vamos a seguir entonces. A Megazombie. Vamos para Apex. Para Apex Capítulo 3. Voy a dejar... Yo no sé... Tú podías dejar el video hasta aquí... ...y volvás a hacer otro... Otro... A Apex. Ofi. O sea, que cortes el video hasta aquí... ...lo deje... ...y a Apex. Ofi, ofi. Y haz otro video en Apex. Por eso te digo. Por eso también me quedes muy bien. Ah, ofi, ofi... Bueno... Vuelvo... Voy a volver a hacer otro video... ...para la gente que está viendo... ...así que no se vayan. Los quiero y... Nos vemos ahorita. Arigato! Mait... 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 Arigato!